para los que no sepan el día de hoy es 21 de junio del 2023 eso significa que es el día mundial del skate para no dejarlo pasar y celebrarlo con ustedes a pesar de que supongo que este vídeo no se va a subir ese mismo día porque ahorita nos vamos a lanzar directito a un evento de skate donde va a haber la posibilidad de grabar algunos vídeos algunas historias sobre todo pues le vamos a dedicar un ratote al finger psycho squad porque ahorita les voy a enseñar qué es lo que hay por allá la verdad a mí me gustó muchísimo la primera vez que la vi fui con un amigo probablemente van a ver en este vídeo subiendo pues que si vaya esta semana he estado súper loca he estado trabajando en algunas cosas que vamos a integrar al canal porque me gustaría que estuviéramos explorando un poquito más las ciudades en general para ver dónde podemos grabar algunos muy buenos trucos de finger y unboxing pero si ya se los voy a explicar en un siguiente vídeo el hecho de que parezca soldadito no es lo importante porque ya me acabo de despertar me estoy dirigiendo directamente hacia lo que sería el evento que vamos a darle hay que manejar con muchísimo cuidado y ahorita les enseño qué es lo que haya cuando lleguemos ya acabo de llegar la verdad creo que está un poco vacío en un evento anterior la verdad eso estaba muchísimo más lleno pero les quiero enseñar algo en particular de este lugar están ahí por el ruido de los perritos pero bueno vamos a dar una vuelta definitivamente sí creo que llegamos bastante tardecito al evento pero lo que les quería enseñar como primera cosa es esta mesa que tenemos por acá saicos que ahorita se las voy a enseñar bien a detalle pero pues es una mesa de finger para que nosotros podamos ocuparla y cuenta con algunos cajoncitos cuenta con rampas desniveles un set de escaleras bastante grande por acá y si no mal recuerdo pues esto se le llamaría como una bird porque es bastante grande pues nada más comparen el tamaño de mi mano contra la rampa o sea si es una mesota muy gigante al ratito me voy a echar unos trucos y en este vídeo también vamos a hacer la modificación de una tabla vendría siendo la más pequeña del mundo o por lo menos la funcional más pequeña del mundo me gusta mucho que en este lugar pues por adentro tenemos el edificio donde se está haciendo lo del skate la gente por allá está grabando trucos están haciendo algunas líneas obviamente pues yo ya le grabé algunos de los chavos algunas cositas por allá hay un área de comida que la verdad está bastante bien y me parece pues que vendían cerveza y pizza y cositas así y bueno creo que no se alcanza a ver tan bien porque pues ya está bastante oscuro pero aquí está la mesa de finger y esto vendría siendo como una mini la verdad está muy cool yo me subí aquí hice un heel flip en una tabla de pies y la verdad está bastante divertida yo estoy pensando muy seriamente en comprarme una tabla de skate quiero una element luego se los voy a enseñar por aquí de hecho les voy a dejar la imagen más o menos para que la vean es la clásica del emet y la neta la quiero para que la integremos al canal ahorita ya estoy aquí con memo él nos estaba explicando pues es bueno principalmente es mi amigo pero pues ahorita nos estaba explicando de qué se trató el concurso hoy hubo un concurso quiero dólares por truco bajado a premio en efectivo para los mejores trucos en cada sección los trucos en la sección artística cada quien se llevó sus dólares dependiendo del truco que bajaron tú no participaste no yo llegué tarde pero yo me divertí mucho patinando ahorita pues igual es el skate y lo más importante es divertirse patinar con todo hermano tú como estás en youtube estoy como sadboymeme que te ganaste primero tu nombre quien eres alex oliveros gané el mejor truco hoy una tabla y algunos solos excelente que truco te aventaste flip back roll en el barandal de bajada que genial hermano bueno la verdad es que la experiencia de ayer estuvo bastante divertida psycho squad en estos momentos vamos a estar abriendo la tabla chiquita les había mencionado y que ya le hicimos un vídeo anterior eso tienen que checar mi canal de youtube en caso de que no lo hayan hecho ya la voy a modificar a pro vamos a meterle algunas piecitas para ver si podemos mejorar el rendimiento ya que como es una tabla tan pequeñita que para el que ande en ardia más o menos se ve así esta tabla es bastante cool es una tech deck miniatura por la marca de world smallest entonces pues más o menos se ve así psycho squad trae unas llantas gigantescas estas las vamos a estar removiendo y le vamos a poner yo creo que algunas que tengan unos valeros probablemente le voy a modificar su grip tape y ahorita vamos a ver que otras cositas le podemos hacer psycho squad que la verdad es que esta plataforma pues es extremadamente difícil de ocupar porque no tiene nada de grip y aparte al ser tan pequeñita pues es imposible darle el pop ya que las llantas como están muy grandes pues hace muy alta la tabla provocando que el pop lo tengas que dar muchísimo más alto vean como prácticamente está en vertical y pues eso dificulta su uso que vamos a ver si se puede hacer algo con esta tabla se acaba haciendo lo mismo y es súper complicado de utilizar a pesar ya de tener piezas profesionales que traje rápidamente algunas tablas pequeñitas para que más o menos puedan tener una comparativa de cómo se ve la tabla que yo estoy utilizando de diario es una tabla de la vieja escuela hay que prestar una atención a los tamaños que vamos a tener por ejemplo con esta que vendría siendo una penita lo pequeña que es a comparación de mi tabla de dedos normal que vamos a agarrar la tabla que vendría siendo la de fortnite que modificamos en un vídeo anterior ahora sí vamos a agarrar la más pequeñita del mundo funcional creo que la vean a comparación de todas las demás o sea para que se den una idea de realmente lo pequeña que es y lo incómoda que es para utilizarla ya traigo mi finger back con la herramienta utilizar algunos de los sets de llantas que hay aquí adentro específico yo creo que le voy a poner alguno verde para que sea muy llamativa la tablita como las que tenemos por acá o algunas de esas rosas y le vamos a poner algunos bushings suaves para ver si cambia porque como pueden observar son bushings duros no lo sé re que siento que tenemos que cambiar y bueno decidí utilizar estas psycho squad porque ya las he utilizado en la intemperie anteriormente y las otras están nuevas la verdad están nuevas o sea literalmente las usé para un vídeo ya perdí una ok eso no lo hagan porque se les van a ensuciar afortunadamente aquí en mi finger back tengo un botecito donde tenemos algunos bushings tuercas de seguridad de hecho ahí se le metieron un poquito las llantas por eso se ven como que con un centro blanco en vez de tener ahí el valero pero pues se las voy a estar poniendo y eso me gusta psycho squad por eso yo les digo que siempre deben de tener algún repuesto obviamente en este caso pues es algo muy especial que yo estoy haciendo ya que es un videito para ustedes pero pues de todas maneras creo que es una buena idea de tener alguna refacción en caso de que se les pierdan o se les rompan y bueno creo que me gusta bastante la combinación entre blanco como tipo moradito y lo que vendría siendo el rosa de las llantas siento que se va a ver cool en la tabla como muy personalizada vuelvo al día de hoy no tengo tripié porque surgió un problemita vengo en dos segundos ahorita que la desarme y vuelvo con ustedes ahora es que si cambia y se ve bastante cool se ve como que tal vez un poco más juguetote porque pues alguien si no sabe que son este tipo de llantas diga tal vez ah pues tiene llantas rosas y se ve como que aún más juguetote pero no esto le hace obviamente pues que tenga nivel muchísimo mejor psycho squad ahorita ya le voy a cambiar los bushings todavía no se los he puesto pero pues quería enseñárselas así primero para que vean el cambio de la mitad así como está y ya después completo como un pequeño side note psycho squad me gustaría decirles que pues vean los trucks la verdad están bastante bien armaditos como pueden ver ya quedó ya tienen los bushings ya tienen las llantas definitivamente les tengo que comentar en caso de que ustedes quieran hacerlo es de que aparte de los trucks el punto más débil de la tabla psycho squad vendría siendo el grip tape es demasiado liso realmente no se lo recomiendo no sé si en el primer vídeo había dicho que estaba bien pero la verdad es que ahorita que lo veo nuevamente la verdad es que sí puedo decir con confianza que es terriblemente malo es súper liso entonces lo que vamos a estar haciendo le vamos a poner un poquito de tape afortunadamente pues no necesita mucho psycho squad pero pues espero que le vaya a dar un muchísimo mejor desempeño a esta tabla más todas las piezas a pesar de que los bushings estén súper apretados pues creo que se va a mover bastante bien y como soy muy inteligente algo que decidí hacer es para ponerle el tape a esta tabla recorte este que traía tabla del sponsor y vamos a ver si queda bien pero le di la primera pasada pero la verdad es que se va viendo bastante bien ok sin duda alguna quiero decir que se ve como una princesa es una chulada de tabla esta cosa ya con el tape la verdad se ve bastante bien obviamente pues esto le va a dar un muchísimo mejor desempeño a us bueno si es que no la tira pues vamos a tener que probarla en unos segundos que vayamos directamente a la prueba de trucos como pudieron ver obviamente pues se inesta hacer mi tabla de diario ni mucho menos hicieron una medida completamente distinta y otras características que la verdad a veces pues no hacen sentido cuando estás jugando ya realmente se pueden hacer trucos pero es bastante difícil créanme sin duda esta es una de las tablas que más me ha costado dominar ya que el tamaño es simplemente ridículo pero sí me gustaría que le hiciéramos algunas otras pruebas y probablemente algún reto bueno eso probablemente lo van a estar viendo durante la próxima semana veremos viendo psycho squad ya como conclusión me gustaría decirles que si ustedes por ejemplo están pensando en verdad cuántas veces se me ha caído esta tabla en el vídeo no lo sé bueno si ustedes están pensando en comprarse estas olas de fortnite definitivamente yo les recomendaría que se llevaran esta si quieren retar a sus amigos con alguna medida distinta hacer con algunas diferentes dinámicas en el finger realmente se la recomendaría porque es súper divertida y como pueden observar si la podemos modificar comparación de la otra que pues viene como una tabla puramente de juguete y esta pues ya se le puede hacer un par de cosas más lo cual yo y todos los fingerboarders apreciamos muchísimo porque nos encanta la personalización ahora eso vas a tener un problema gigantesco con el tamaño porque obviamente pues es súper difícil raspar los trucos en una superficie tan pequeña donde ni siquiera caben tus dedos pero pues creo que esa es parte de la emoción no lo creen y sin más pues en verdad espero que les haya gustado el vídeo psycho squad regalen un like en caso de que no lo hayan hecho todavía si te quedaste hasta este minuto eres uno de los cracks te agradezco mucho que compartas tiempo de tu día conmigo bueno y sin más los veo en el siguiente vídeo gracias por estar por acá y hasta la próxima